24.500, rayas, seno, tres, ya Bueno, eso sería todo, buenas noches Mi nombre es Juan Enrique Soy el director de Quique Récord y los talentos del Tabatawa Más de ocho años ya creando intérpretes y creando artistas acá en la región Y hoy nos tocó como teletón ya dar la cuarta temporada, se puede decir, de los alumnos y amigos también que se presentaron acá Hoy día tuvimos urbano, tuvimos pop, tuvimos rock, tuvimos ranchero y también bailable Y eso somos, así que búsquennos, somos talentos del Tabatawa y Quique Récord Lo que en San Vicente está pegando, así que un abrazo a todos, nos vemos Esta es la nueva caravana de la amistad, así que estamos listos para cualquier cosa Así que, fuerte aplauso para ellos Soy el padre del Super Cerrito San Vicente Él se inició cantando a los nueve años en la Escuela de Requegua Y a la actualidad, todavía está en la Escuela de Requegua Hemos recorrido muchas partes de Chile Hemos recorrido Santiago, hemos recorrido Rancagua Hemos recorrido mucho San Vicente Hemos estado disponibles a los que los busquen Y gratuitamente a todos los beneficios Esa fue la iniciativa de mi hijo Mi hijo, papá, cuando yo cante, que esté bien, los beneficios son gratis Y eso es un orgullo para mí como padre Igual por tener un hijo que tiene un gran talento Y le va muy bien en los colegios y también en la Escuela Hola, soy Juan Jesús Donoso Muñoz Más conocido como Super Charrito San Vicente Empecé a cantar en la Escuela de Requegua Allá fue mi primer escenario Y después en la efectividad de la voz Y después empecé a recorrer todo Chile Y con el apoyo de toda mi familia Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas Y toda mi familia que me ha apoyado Y en todas mis carreras Y a toda mi gente de San Vicente y de todo Chile Muchas gracias a TVO por la entrevista Ahora vamos y lo dirigimos a Pelequén A la teletón de Pelequén Así que muchas gracias a TVO Y gracias por estar apoyando a los artistas De nuestra comuna Me llamo David Rojas, el chamaquí de Tunca Tengo 11 años He participado en festivales He cantado en Canabal de Peumo Me pueden encontrar en Instagram como El chamaquito guion bajo de guion bajo Tunca Empecé a cantar hace dos años Me ha ido bien Sí Empecé a cantar cuando una vez A mi profesor de fútbol Le quise cantar Y entonces canté Y la apoderada de la escuela de fútbol Le dijeron a mi mamá Que me pusieron en una escuela de canto Y así empezó todo Me gustaría hacer como Si es que puedo Llegar a cantar un poquito Un poco que hice hace grande O llegar a cantar igual que él Le saludo a mi hermana Que siempre me apoya también A mi mamá A mi papá Mi hermana Karina también A toda la gente que está viendo Pueden encontrar en Instagram Como el chamaquito guion bajo de guion bajo tunca Para que ahí puedan ver todos mis videos Bueno, quiero mandarle un gran saludo A todos los niños y niñas Que se presentaron hoy día en Teletón Lo hicieron excelente, maravilloso Para mí, esto me emociona mucho saber De que hay mucho talento acá en San Vicente Mi nombre es Macló Hernández Soy artista de San Vicente de Tahuatahua Y bueno, llevo muchos años cantando Desde niña Empecé con el folclor Con el conjunto folclórico He pasado por muchos géneros musicales Ya sea balada Ya sea folclor De raíz Ya sea toda la música tropical ranchera Y tropical Balada también Bueno, donde me pueden ubicar Me pueden ubicar en Facebook Macló Hernández Y también por supuesto Pueden llamarme a mi teléfono Más 569 53 49 46 20 Ahí también me ubican Como Macló Hernández Y quiero también decir Que hoy día fue un bonito momento De poder compartir Con la gente de San Vicente Y alrededor es esta noble causa Que a mí me motiva cada año Que es la Teletón Porque siento que hay mucha necesidad Sobre todo con los niños Soy muy sensible Porque trabajé un tiempo en educación Y sé lo que es eso La necesidad de los chiquititos Así que quiero invitarlos Y seguir incentivándolos A todos que vengan a colaborar A esta Teletón Porque no necesitamos Aparte que se viene El centro En O'Higgins Así que Vamos con todo Que se puede Arriba y arriba Y arriba Y la vuelta Estamos muy contentos Y felices Que nos hayan considerado A participar En esta maravillosa obra En Chile Que es la Teletón Y espero Que este país Chile Que amamos tanto Cumpla la meta Para ayudar a estos niños Que tanto Nos necesitan Así que Estamos felices De haber participado Y que la gente También haya Gozado y cantado Nuestros temas Mi nombre es Julio Valdés Acá tengo Al centro A Cacho Rebolledo Gitarrista El profesor Eduardo Escobedo Los tres Formamos una banda Que le pusimos Banda Dreams O Sueños La música Que nosotros hacemos E intentamos hacer Es la música Del recuerdo La música Que llega A todos los corazones Y que la gente Disfruta Lo canta Y muchas veces Lo baila Estamos constantemente Tocando Y animando Fiestas Fundamentalmente Adultas Porque nuestra música Está apuntada A eso Mi nombre es Eduardo Escobedo Y yo soy El pecladista Nosotros tocamos Con ritmo incorporado Nos tocamos Con pistas Y consecuencias Y hacemos Como dijo Julio La musicista Del recuerdo Nosotros también Vamos a diferentes eventos De gente mayor Y también Hacemos un poco de baile Hacemos un poco de baile Cargado a la antigua Nuestra principal base Es la incorporación De un guitarra Que es Casio Rebolledo Que se integró Recientemente Y el cual Nos apoya mucho Con su guitarra Como dijo Lalo Yo fui el último A integrarme Y estoy feliz De esta banda Ya está todo dicho Es orientado Al público Adulto mayor Y música del recuerdo Y bueno Nos pueden ubicar Con Julito acá En San Vicente Julio Valdés Muy conocido En el Tambo Ahí nos podían ubicar Para cualquier servicio Que necesiten nuestro Bueno Me pueden contactar A mi número WhatsApp 99 19 65 183 Y acá también Que el profesor El maestro Les dé el número De él Que generalmente Él es el que hace Entonces le llegan Los contactos El contacto Mi número es 99 741 6609 Estamos atentos A cualquier llamado Gracias Chiquillo Buenas noches Sigan colaborando Gracias por sus aplausos Buenas noches Hola Chiquillo Nosotros somos Parte del grupo Los Cala Cala K O Los Cala 2.0 Como ya estamos En la evolución Escucha Grato momento Pasamos hoy día Acá en el Teatro Municipal Disfrutando de lo que hicimos Entregando un poquito De nuestro arte Que son las juegas románticas Y un poco De esa picardía De esas noches De Bohemia Agradecido De apoyo De toda la gente Gracias Por todos los comentarios Espero que nos sigan En las redes sociales Abierto a cualquier contrato Llámenos Nos gusta esto Y vamos a ir A donde nos inviten Chiquillo Un saludo Gracias por todo Y ahí estamos Los Cala Soy Patricio Ramírez Matarista del grupo Los Cala Cala K Me ha conocido Como decía Esteban Los Cala 2.0 Bajándonos del escenario De participar En la Teletón Afortunado De poder participar Y agradecido De que nos inviten Un evento organizado Por la Municipalidad De San Vicente De Tahuatahua Y el Departamento De Cultura Y bueno Como decía Esteban Nos pueden encontrar Nuestra música Tenemos un disco En todas las plataformas En Spotify En Youtube Y en Apple Music Que se llama Confesiones Confesiones de un vino Porque dicen por ahí Que uno cuando está En copas Escribe con el corazón Así que nos pueden encontrar Ahí en las plataformas Confesiones de un vino Grupo Cala Calaca Muchas gracias Un abrazo Pero miren a mis ojos Que mi corazón No sienta nada Espero que disfruten De nuestro show Arriba las palmas Que no me de cuenta Y que nadie sepa Hola Buenas Nosotros somos De casa Somos una bandita Que empezó En el año 2022 A finales En octubre Más o menos Y empezó Siendo como Por dedicación De los tres O sea Somos cuatro En total Nos gusta la música Y dijimos Compartamos gustos A ver que conseguimos Y se fundó De casa Siendo un grupo De los tres Los cuatro Diecisiete años Y mejorando Cada día más Nomás Para llegar A otro nivel Siempre Y hoy día Nos dio la presentación En la Teletón Primero agradecer A la Municipalidad Por la invitación Y que se den Más oportunidades De esta En sí Para poder Mostrar más talento Juvenil En la zona Me llamo Ángel Sandoval Yo toco el bajo Sofía Ortega En la guitarra Y Rocío Rocío Zúñiga En la voz Nos falta el baterista Que se llama Sebastián Arevalo Nos hemos presentado En varios Eventos En sí Uno de los más grandes Eventos que tuvimos Fue este Que estábamos todos nerviosos No sabíamos La preparación para esto Fue de días De semanas No sabíamos que hacer Y Dimos lo mejor De nosotros Hoy Tenemos como meta Llegar algún día Como grupo De tocar En el carnaval De San Vicente Pero Nosotros sabemos Que lo vamos a lograr Algún día Lo pueden encontrar En redes sociales En Instagram Como D Barra Baja K S A Y Ahí nos pueden ver Nuestras presentaciones Publicaciones Ya sabemos Nuestras futuras Presentaciones también Acabamos de bajar De la presentación De nuestra querida banda Juan Fogarty La banda Tributo Que tenemos Nosotros Al grupo Griegens Somos cuatro Integrantes La banda Viene recién Funcionando Tenemos Aquí a mi lado A David Que es el cantante De la banda Cantante y guitarrista Bueno yo soy David Peña Vocalista Y segundo guitarrista De la banda Juan Fogarty Como él dijo Llevamos poco más De un mes Ensayando Arduo ensayo Para poder llegar A este nivel Que nosotros estamos Logrando hoy Escuchan Nos pueden encontrar En Facebook Como Juan Fogarty Y Al número 22 7 3 8 9 6 5 Solo el número De contacto Bueno aparte Aparte También De hacer La música De Juan Fogarty También Hacemos otro tipo De música Que rock En inglés Con temas De Stoltenberg Pylos Nirvana Música En español De Soda Stereo Los Funkers Así que también Hay como Hay como Un gran Repertorio Para poder trabajar Es lo que ellos quieran Bueno yo Igual tengo Un resto de trabajo De muchos años Igual estoy Hace un poco tiempo Estoy volviendo otra vez A los escenarios Pero me doy cuenta Que hoy por hoy Hay harta música Acá en San Vicente Hay hartas bandas Que están Naciendo Hay buenos proyectos Y bueno Lo importante Es que sigan apoyando A cada uno De esos proyectos Y agradecer A todas las personas Que nos están apoyando Desde el principio Que es Leo Davanzo Todo el grupo De él Amigo Mi familia La familia De mi amigo Acá Y los músicos Que nos siguen A nosotros Eso bueno Bacal Y gracias Hoy día Alejandro Participó Diego un aplauso Alejandro por favor Participó En el estadio El teniente Fue a ver el partido Entre Colo-Colo Y la Verso Colo-Colo en la U Y trae De regalo No es de regalo Lo vamos a subastar Un póster De ese evento Con las firmas De los jugadores De Colo-Colo Atrás Viene autografiado Y club Pero de la U También vienen varios Yo soy Colo-Colino Pero vienen varios Aquí le vamos a decir Al hombre Para que nombre Las personas Que firmaron El póster Y lo vamos a subastar Ahora Bueno Muy buenas noches A todos Estuve cubriendo El partido Hoy día En medio privado Y se me encontró La idea De conseguir Las firmas De los jugadores Que hicieron parte De este partido Con nombrar Algunos Calule Firmó Calule Alejandro Lorca Periodista de TNT El Catibaga ¿Quién más? Gonzalo Fierro Y la gran firma La que costó Harto conseguir La realidad Fue la de Esteban Paredes Así que Traje esto Para que lo subastemos Para que ustedes tengan Un lindo recuerdo De este partido Y que podamos aportarle A la Teletón ¿Quién se nota Con cinco lucas Con las firmas De los jugadores De Colo-Colo Es un tremendo premio Ahí tenemos cinco lucas Ya Aquí Aquí El niño Aquí tenemos seis lucas Seis lucas Alguien más quiere subir La cuota Alguien más quiere subir El tiro Allá Allá hay otra más Siete allá Siete allá Aquí mi compadre Aquí mi compadre puso diez lucas Diez lucas Trato, trato Y acá Ahí pusieron once Los subieron a once Acá dieron más Quince Quince lucas Subieron a quince lucas Acá Cerramos a las quince a la una Quince a las dos Y quince a las tres Cerrado para don Gustavo Don Gustavo Venga para acá Por favor Se ganó el póster Viene con la camioneta llena Jugo para todos los músicos Y se va feliz con su póster Autografiado Bueno González Estamos tremendamente felices De haber compartido esta tarde Esta noche Con tantos artistas locales Con artistas que han venido Desde afuera Pidiéndonos Estar acá Aportando para la teletona Ha sido una tremenda cruzada Tuvimos mucho miedo Por esta lluvia Que nos tocó Ayer Hoy día Pensamos que no íbamos A poder lograrlo Pero así como todos Salimos adelante Ha sido un exitazo Todo esta tarde De música Feliz por todos Nuestros compañeros artistas Esperando que Siga este show Y que la gente Nos siga acompañando Porque realmente Han tenido acá Una prestancia Todos De verdad Que felicitar a la gente Agradecer a la gente Y también agradecer A nuestro alcalde Por habernos apoyado Hasta el final En poder hacer realidad Esta nueva Teletón 2023 Que ha sido todo un éxito Así que Muy agradecido Hola que tal amigos Somos el grupo El rancherazo Bueno estamos aquí En lo que es Después de nuestra presentación Aquí en el teatro municipal De San Vicente Muy contentos Por la participación Que tuvimos aquí Y el recibimiento ¿Cierto chiquillos? De la gente Muy feliz Exactamente Oye y les contamos también Que somos de aquí De la comuna de San Vicente Tahuatahua Anteriormente nos conocían Como los sicarios de la cumbia ¿Cierto chiquillos? Y ahora hace poquito Ya estamos trabajando Con el nombre Del grupo El rancherazo Soy Francisco Bajista del grupo El rancherazo Agradecido de la invitación De parte de la organización Venir a cooperar Con la Teletón Siempre es grato Agradecer a la gente También que vino al banco Que aportó Y la gente también Que todavía está disfrutando Y que disfrutó Con nuestro show Estamos trabajando Jimmy ¿Cierto? En un temita por ahí Estamos haciendo Una producción nueva Pero estamos tranquilitos Y despacito por las piedras Pero algo va a salir Para ahí Para toda la plataforma Y sacó 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 Primo Bien aplauso viejo Atrás 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 Hacerle un poco De lo que somos Nosotros Somos un grupo Estilo tropical ranchero Y estamos Un poco buscando Nuestro Nuestra identidad nuestro estilo propio y la verdad es que hemos tenido muy buena acogida de parte de la gente acá en San Vicente, en la región, en el país, porque la verdad es que nos ha tocado salir fuera de la región también, así que aquí estamos, estuvimos hoy día en Teletón y la verdad es que estamos muy contentos. Gracias a San Vicente por habernos invitado, agradecer a la Ilustre Municipalidad de San Vicente por tenernos presentes, la verdad es que hemos visto un recene de grandes artistas, muchos artistas de todo índice, unos chiquititos, pero espectaculares, voces espectaculares en mis entanas y muchos artistas, así que agradecido por la invitación y nada, sigan cooperando porque Teletón, recuerde, es todos los días, no solamente estas 27 horas de amor, así que cariños para todos, recuerden, los tremendos rancheros estuvimos acá en Teletón San Vicente 2023. Nos pueden buscar en todas partes, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en todos lados, la verdad es que ha sido una carrera muy meteórica y nos ha ido espectacular, así que gracias a todos los que nos siguen, los que nos están siguiendo y por supuesto a los que nos van a seguir en algún momento, a los tremendos rancheros, así que muchas gracias, cariños para todos y fue un placer haber estado, estar nuestra casa en Teletón. Vamos a agradecer a la Fundación Teletón, agradecemos a la Municipalidad también y además dar las gracias a toda la gente que se quedó acá, a pesar del clima, que hacía frío, yo estoy con chaqueta ya porque estábamos afuera ahora y con mucho frío y además agradecer a todas las agrupaciones que se presentaron, hay mucho talento como dijo el Guillo, mucho talento acá talento joven, talento nuevo y las bandas también son excelentes, o sea, acá en San Vicente hay mucho y demasiado talento, hay que explotarlo y seguir escuchándolo, ojalá que cuando se presenten en otra oportunidad también tengamos el lujo de poder estar presentes y poder disfrutar del talento que hay acá en San Vicente. Apoyar a todos los chiquillos que están partiendo en la música como agrupación, yo hablo ahora a título de presidente de la agrupación de músicos, esa es la gran responsabilidad que tenemos, que tenemos que rescatar nuestro talento, se presentó mucha gente, gente que, jóvenes que no conocíamos, no sabíamos de algunas bandas, teníamos noción de que se habían juntado, pero hoy día ya nos damos cuenta de que viene una generación detrás empujando a San Vicente, siempre se ha caracterizado por tener excelentes músicos y parece que los papás van generando eso a sus hijos porque hay hijos de hoy día con bandas y eso nos agrada mucho y nos gusta también. Nos vamos a despedir ahora, dándole las gracias a la gente que colaboró con la Teletón, la gente que vino, como dije antes, la gente que vino para acá y a todas las bandas, a las bandas que vinieron a cooperar, un saludo grande al Guillo también, que fue mi compañero para acá y lo hicimos como debíamos hacerlo, nada más, ¿cierto? Con harto cariño. Así que muchas gracias y eso sería, gracias. Gracias a ustedes también, chiquillos, por estar hasta ahora, así que sin más preángulos, dejaros con los chiquillos, sigan pasándola bien, yo me voy a quedar ahora, carito se va, así que con ustedes los tremendos rancheros, sigue la fiesta, chiquillos. Sigan, muchas gracias, chiquillos. Si usted no quiere tenerlo fuera esa misma noche.